Eso ya es un ámbito legal y se va a aclarar en donde se tiene que aclarar. A través de una peculiar llamada telefónica, Ninel Conde afirmó que su equipo de abogados ya está analizando el iniciar una querella legal en contra de la periodista. Anabel Hernández, por su libro más reciente, La Actriz de Nueva Cuenta, aclaró que su supuesta cercanía con hombres que han tenido fuertes contratiempos con la justicia mexicana simplemente son rumores mal infundados. En una entrevista telefónica con el programa de Gustavo Dolfo Infante de primera mano, la cantante se expresó sobre estos fuertes y delicados señalamientos. Ninel aclaró que sus abogados ya están buscando qué represalias van a tomar en contra de la periodista y autora de este libro. Según la periodista Anabel Hernández, Ninel Conde supuestamente está involucrada. En la triangulación de dinero de procedencia no muy legal. El nuevo escrito de la periodista también se suma a la investigación y los señalamientos que le hicieron a Ninel en el año 2018. Ninel afirmó que sí o sí este tema se va a aclarar, pero que esto lo va a realizar en el lugar donde se tenga que aclarar, pues afirmó que es un tema bastante delicado y no lo puede andar contando así como así en cualquier parte. Nada, seguiré trabajando como siempre lo he hecho y mis abogados se van a encargar de lo demás. Gustavo Adolfo Infante en esta emisión comentó que las acciones legales que tal vez emprenda Ninel Conde también podrían hacerle mucho mal a la editorial del libro de Anabel. Según el presentador del programa de primera mano, si la editorial no se deslinda de la autora, la casa publicadora también podría ser señalada legalmente por Ninel Conde. En días previos, Ninel Conde a través de medios de comunicación se declaró totalmente en contra de lo escrito por la periodista Anabel Hernández. Para los micrófonos de Suelta la Sopa, la cantante agregó que lleva más de 23 años de carrera, ganándose sus ingresos de una manera totalmente honrada. Además mencionó que tenía todas las pruebas para aclarar todo lo que se escribió en el libro. Obviamente Ninel Conde no es la única celebridad que está mencionada en el libro de Anabel Hernández. Una de las que más se ha pronunciado al respecto es la conductora Galilea Montijo. La actual conductora del matutino hoy fue vinculada también con un hombre que ha tenido serios contratiempos con la justicia mexicana. Al igual que Ninel Conde Galilea Montijo, se dijo lista para emprender acciones legales en contra de Anabel. Además puntualizó que esas palabras no solamente le hacen mal a su imagen, sino también al programa de Televisa y a la empresa misma. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.